¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Productos Edward, el sabor de la tradición ¡Hola! ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Belén? ¿Todo bien? No me vas a saludar con dos besos, Pedrito. ¿Querés dos besos? Quiero oír. Ahí está. ¿Qué tal? Micrófono con micrófono. Así no. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo están todos ahí en casa? Súper bien, esperamos. Con Pedro, hoy me enteré que vamos a cocinar. Ay, Pedro, todas las veces que yo vengo acá, no sé cómo hago para mantenerme en forma. ¿Sabes por qué? Porque cocina es sano, Pedro. Es más, lo que hoy no hace es con trampita. ¿Por qué? A ver. Y porque me enteré que va a ser tortilla, pero no frita. No frita, sí. ¿Es o no es cierto? ¿Es verídico o es una fantasía? Es verídico. Siempre me meten en una fría también. Sí, no, pero está bien, porque es una tortilla sana, entonces. Sí, sí, es una tortillita sana. La realidad para que sea tortilla hay que fritarla. Claro. Se trata de la tortilla paraguaya, sí. Ah, sí. Sí, porque la tortilla, tortilla, que es la española, es con huevo, no tiene nada que ver con la nuestra. Claro, tiene papa también la española, ¿verdad? Sí, base de huevo. Después va a combinación de papa, de verdura, de jamones. Me quedo con la paraguaya, Pedro. A mí también, sí. Me quedo con la tortilla paraguaya toda la vida. Bueno, y hoy... Y vamos a hacer una versión más sana, sí, sin friarla. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer tipo unos hot cakes, ¿sí? Hot cakes, me encanta. Unos hot cakes, sí. Entonces... Unas tortitas calientes sería la traducción. Ahí está, son unas tortillitas y vamos a utilizar con... Combinarla con un poco de jamón cocido de Ochi, por supuesto, que es muy, muy rico. Y para... Esto es para redondear nuestro alimento del día de hoy, porque tenemos poroto, sopa de poroto pekú. Ah, qué rico. ¿Sí? ¿Qué te parece si avanzamos ya? Dale, adelante, por favor. Vamos entonces con el poroto. Aquí tenemos poroto pekú, ¿sí? Poroto fresco. Sí. Está bien lavadito. Vamos a poner aquí en una olla directamente y vamos a cubrir con agua. Ahí vamos. Vamos a poner a hervir. Pedro, rápidamente te voy a poner a prueba. A ver. ¿Cuáles eran las propiedades del poroto? Uh, bueno. Así, o sea, la parte saludable, digamos. Lo más sano es que esto reemplaza, no sé, tiene todas las propiedades de la carne y es mucho más sano. Claro, mucha proteína, ¿verdad? Mucha proteína. Ah, buenísimo. Exactamente. Con eso ya está más que cubierto. Es un alimento muy, muy completo, pero hay que combinarlo, ¿sí? Sí o sí. Hay que combinarlo con algunos ingredientes para que el alimento sea, nutricionalmente hablando, sea bien, bien completito. Por ejemplo... Normalmente se combina arroz. Ah, con arroz, claro. Fideo, queso, ¿sí? Ah, ya. Nosotros en vez del arroz, en vez de alguna harina, vamos a utilizar, vamos a combinarla con unas tortitas. Sí, una tortita no frita. Me encanta. Entonces, tengo aquí caldo de verduras. Sí. Que lo vamos a utilizar también para el porotopecú, pero comencé a hervir con agua normal. Como va a llevar aproximadamente unos 40 minutos de cocción, entonces vamos a comenzar con el agua. Sin sal, después le vamos a agregar un poquitito de sal. Recuerden que tenemos caldo de verduras aquí, que es un cubito, ¿no es cierto?, disuelto en agua y el cubito tiene sal. Entonces, vamos a cerrarlo a último momento. Y después los clásicos, las clásicas verduritas que llevan el caldo, ¿sí? Locote, cebolla, tomate, bien, bien paraguayo nuestro plato del día de hoy. Y vamos a dejar que eso comience a hervir, ¿sí?, antes de agregar los demás ingredientes. Vamos a concentrarnos ahora entonces en nuestra tortita, nuestra tortillita no frita, porque este necesitamos que repose por lo menos unos 10 a 15 minutos para que actúe el polvo de hornear. Como no vamos a hacer la tortilla frita, ¿sí?, necesitamos de algo que aliviane la preparación. Por eso el agregado del polvo de hornear. Si nosotros hiciésemos sin el polvo de hornear, vamos a tener una preparación chiclosa. Y el calor no va a llegar al centro de la preparación. Eso sucede cuando tenemos aceite en abundancia, sí. Entonces, sin el polvo de hornear, nosotros soltamos la masa y el aceite cubre toda la preparación, entonces el calor avanza por todos lados. Entonces, sí o sí se cocina. En este caso, el calor va de abajo hacia arriba, entonces necesitamos que esto sea una preparación súper suave, súper livianita. Para eso, le vamos a agregar el polvo de hornear. Yo que pensé que el polvo de hornear era solamente para que se hinchen las cosas. Y sí, para eso es justamente. Ah, y para que le dé la forma. Sí, va a salir aireado, eso va a alivianar toda la preparación. Ah, claro, a eso te referís con alivianar. Sí, exactamente. Está muy bien que aclares eso porque lo que le acabamos de agregar, el polvo de hornear es una levadura química, ¿sí? Es una levadura química, eso ayuda a formar aire, esponjosidad a las masas. Entonces, vamos a mezclar bien antes de agregarle los demás ingredientes. Tenemos la leche y vamos a ver un recipiente. Acá tengo uno chiquitito para el huevo que vamos a cascar aquí. Siempre aparte, ¿sí? Para ver que estén en buenas condiciones los huevitos. Ah, por eso es aparte primero. Sí, siempre aparte de aún, ¿sí? Este ya vamos a ponerlo por aquí. Le pusimos el polvo de hornear, leche, huevo, sal. Vamos a mezclar sin trabajar mucho la preparación. Y si quieren más, más esponjoso, batan el huevo en una batidora, ¿sí? A punto bien, bien nieve, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que nuestra tortillita sea mucho más esponjosa aún. Ah. ¿Y esto cómo se va a cocinar, Pedro? Aquí en la sartén, en una sartén antiadherente, con muy poca cantidad de aceite o de manteca, puede ser también. Ahí está. Vamos a mezclar y vamos a ver, dependiendo un poco de la humedad del ambiente y dependiendo de la humedad de la harina, les va a pedir más agua o no. Entonces, sí le podemos, a esto ya me doy cuenta que le falta un poquitito más de líquido. Pedro, ¿y cómo me doy cuenta? Por la consistencia de la masa que estás preparando, ¿sí? Queremos que sea más blandita. Más blandita, exactamente. Ahí está. ¿Ves? Que para nada, para nada he batido, solamente mezcle. Vos decías que no hay que trabajar mucho. No hay que trabajar mucho porque si no desarrollan las proteínas que forman el gluten y ese gluten es elástico. Ah, ese es el cicloso que no queremos. Exactamente. Y vamos, ahí vamos a poner un poquitito esto. Vamos hacia allá a cortar un poquitito el jamón. ¿Sí? Mientras tanto hierve nuestro poroto. Hierve, que hierva ahí, sí. Y cortamos bien, bien finito, tiritas primero, primeramente. Y luego, ahí va. Luego lo vamos a cortar en pequeños cuadraditos. Cosa que se distribuyan en forma pareja dentro de la preparación, dentro de nuestra masa para tortillas. ¿Cuánto tiempo, Pedro, hay que dejar hervir el poroto? O sea, ¿hay un límite o eso no importa? No, depende mucho de la intensidad del fuego, depende mucho de qué tan fresco es el poroto. Porque a veces te venden como poroto fresco y ya lo habían limpiado, no sé, hace una semana atrás. Y va perdiendo humedad el poroto. Y al perder humedad, se vuelve más durito. Ah, entonces tarda más. Entonces va a necesitar más tiempo de cocción, exactamente. Ahí está. Bien, bien picadito. Vamos a traer esto hacia aquí. Acá al lado. Agrego esto. Falta agregar cebollita de verdeo. Y ya tenemos nuestra tortillita de hochi. Este es riquísimo. Y por supuesto nuestro jamón hochi. Sí, sí. Bueno, mientras le agregamos entonces nuestra cebollita. Y eso es todo lo que lleva nuestra tortillita. Eso es todo. Vamos a dejar que repose 10 a 15 minutitos. Dale, Pedrito. Vamos a hacer entonces eso. Ustedes se quedan ahí. Nosotros continuamos con nuestra tortilla sin fritar. Nuestra sopa de poroto. Todo eso a la vuelta de este corte. Nosotros continuamos en Cocina Rica, por supuesto, con todos los productos. Hoy, nuestra sopa de poroto y nuestra tortillita original, diferente, al estilo Pedro. Ahí va. Bueno. Bueno, entonces, vamos aquí. Estoy picando las verduras. Ya mezclamos toda nuestra tortilla, Pedro, que le habíamos puesto jamón y la cebollita verdeo. La cebollita verdeo que está aquí esperando hacer cocinada. 10 minutos dijiste. 10 minutos de repose para que estuve el polvo de hornear. Y aquí tenemos las verduras, que son las clásicas de la cocina paraguaya. Locote verdeo, cebolla y tomate. Y con atú, por supuesto, que ahí ya nos estás esperando para poder utilizar. Vamos a rallar un poco estos tomates. Vamos a partir por la mitad. Y lo vamos a utilizar así con semilla y todo. Estamos haciendo una cocina así, bien, bien tradicional. Esto va con nuestra sopa, obviamente. Esto vamos a ponerle toda la sopa, ¿sí? Ahí rallamos esto, entonces. Y nos deshacemos de la piel. Queda por un lado la piel. Pasa la pulpa. Ah, mi lápiz. Y la semillita, sí. La semillita no hay problema. Uno siempre, cuando cocina en la casa, siempre le pone con semilla. Claro. Ahí está, ¿ves? Te queda la pielcita aparte. Nunca probé, esto me encanta. No te rayes el dedo. Qué práctico. Sí, muy práctico. Hay que tener cuidado nomás cuando uno frota esto por las cuchillas. Ah, sí. Porque algunos ralladores son un poquito filosos. Sí, cierto. Y te puedes lastimar el dedo. Buen punto. Estás entusiasmado ahí, no te das cuenta. Exactamente, ahí va. Que muchas veces te habrás cortado ya, Pedro, ¿eh? Realmente no, no es por nada, pero no. Qué cabrón. Me corté una vez de la forma más estúpida. En serio, no cocinando, ¿verdad? No, no cocinando. Haciendo cualquier otra cosa. Exactamente, queriendo comer algo. El colmo del chef. El colmo del chef. Sí. Bueno, entonces vamos con, ahí ya tenemos la pulpita de esto, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner todas las verduras juntas, ¿sí? El locote, la cebolla. Todos los colores otra vez hay. Ahí va. Y el dientecito de ajo que siempre pongo entero, entonces. Y eso le saca cuando terminas de cocinar todo recién, ¿verdad? Sí, le suelta su perfume y ya lo retiramos. Agregamos aquí. Ahí está. Y vamos a mezclar un poquitito. Todavía no le habíamos agregado sal. Ya está bien, bien espeso esto. Le vamos a incorporar el caldo de verdura. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un caldo bien espeso, bien concentrado. Y vamos a probar a ver cómo está de sal. ¿Sí? Siempre hay que probar. Sí, porque el caldo suele ser saladito, el caldito de verdura. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí sí, incorporamos la sal que necesita. Siempre decimos la costumbre, nuestra costumbre, Pedro, de ponerle sal a las cosas, aunque no hayamos probado todavía muchas veces. ¿Verdad? Se hace eso la gente y no. Después le sale saladito. Sí. Y ahí está. Vamos a continuar la cocción a partir de ahora con la olla destapada. ¿Sí? Ok. Entonces la sopa no te va a salir muy ácida, no te va a salir con sabor ácido, porque la acidez de los vegetales que estamos utilizando se van a comenzar a evaporar también. No hay que hervir a fuego muy, muy intenso. Sí, porque también durante la cocción se pierden las propiedades de los ingredientes de lo que estás cocinando. Ah, eso ocurre siempre con las verduras, entonces nunca a fuego muy intenso. No, nunca a fuego muy intenso. Cosas que van a hervir durante horas, por ejemplo, como el puchero, el borí y esas cosas. Entonces, a fuego lento hay que hervir y hay que ir retirando esas espumas que afloran en la superficie. ¿Por qué hay que retirarle? ¿Esa es la acidez o qué es? Acidez, impurezas de la verdura, por más que las lave bien, igual contienen un poco de impureza. Sí. Y si hay aceite, si utilizaste aceite, entonces también retirás el aceite. El día de hoy no estamos utilizando aceite, directamente lo estamos cocinando todo junto, ¿sí? Con el caldo. Entonces, mientras dejamos que hierva eso, vamos a comenzar a cocinar nuestra... La famosa tortilla no frita. A eso yo quiero ver cómo es. Tortilla no frita, ¿sí? Una cuchara, entonces, y vamos a poner la menor cantidad posible de aceite. Podemos mojar un poquitito de este papel para cocina, solamente para ayudarnos, ¿sí? O si tenés el aceite en spray, en aerosol, entonces utilizás eso. Y es el fuego también, así... Fuego mínimo, mínimo. Mínimo. Sí, vamos a hacer una prueba, siempre hay que probar a ver cómo está de consistencia, ¿sí? Y por más que uno tenga muchos años de experiencia, igual necesita hacer una prueba antes de terminar con lo demás, con toda la receta, ¿sí? Entonces, una para probar y después ahí corregimos. Si le falta líquido, o si le falta sal, o si le falta pimienta, entonces es mucho más fácil. Yo puedo probar si querés, no tengo problema. Ni un problema para probar. Claro, para eso estamos acá. Yo no me animo a probar lo que yo preparo. ¿En serio? No, te digo nomás. Mentira. Yo pruebo todo, todo. Pedro dice de su propia cocina, dice, qué rico que me salió, ñam, ñam, ñam. Y otro el que prepara, ¿verdad? Y otro el que prepara. No, 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 mentira, yo cocino. Bueno, porque dicen que uno nunca tiene que ponderarse su propia cocina. Eso es cierto, ¿sí? Sí, dicen, pero yo igual digo. Vos igual, está bien. Qué rico que me salió. Está bien. Por algo estamos acá en tu programa, Pedrito. Bueno. Cocina Rica se llama, me encanta. ¿Ves? Vamos a dejar que entonces que se cocine a fuego muy lento. Puede ser que le falte un poquitito más de líquido a esto, que eso lo corregimos fácilmente. Es mucho más fácil corregir luego de hacer una prueba que tratar de corregir después de cocinar de todo. ¿Y si le falta líquido, qué le tenemos que agregar? Agua. O leche o agua. Ah, bueno, súper. Si tenés leche, mejor porque le va a dar más buen sabor, ¿no es cierto? A la preparación. Claro, toda la vida. Ahí está, ¿ven? Está creciendo y no se pega, ¿eh? Ah, es lento este proceso. Sí, sí, es fuego lento. Sí, vamos a dar una vueltita ahí. A la gran siete. Ahí está. Qué nivel. Ese es el que a mí no me sale todavía. Entonces, por eso fuego lento, porque el calor va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay que dar la vuelta para cocinarlos de ambos lados. Ajá. Sí, vamos a tocar un poquitito. A esto le falta un poquitito de líquido. Pero, Pedro, yo únicamente probando voy a saber si le falta líquido. Así vos le mirás, le tocás. No, pues ya al tocar con la textura, exactamente. Ya sabes. Ahí va. Mezclamos y listo. Bueno, con la práctica podemos llegar a ser como Pedro, que él le mira, le toca y ya sabe que le falta líquido. Cualquiera puede cocinar. Hay que dedicarse un poquitito nada más y ya le van a salir bien las cosas, ¿sí? Con amor y cariño. Con amor y cariño. Así está. Vamos a dejar que se dore. Voy a volver a dar la vuelta así. ¿Se tiene que quedar con la consistencia de una tortilla normal, digamos? Sí, bien esponjosa. Sí, bien esponjosa. Pero así, bien doradita también. Bien doradita para asegurarnos de que esté bien cocido, ¿sí? Ok, buenísimo. Entonces también, al cocinar una, vas a portar y ver cómo quedó adentro. Entonces ahí decís, no, le faltó más, la siguiente le voy a dar un poco más de cocción. Ok, buenísimo. Bueno, ahí está nuestra tortillita, nuestra sopa. Así que vamos a seguir a la vuelta. Te vamos a presentar cómo quedó esto espectacular. Nos vamos a una breve pausa. Continuamos nosotros con nuestra cocina deliciosa y nuestra sopa poroto tortillita versión súper saludable, versión Pedro. A ver, Pedrito, ¿qué le estamos poniendo a nuestra sopa? Vamos a poner el queso paraguay a nuestra sopa de poroto pequi y apagamos el fuego, ¿sí? Y a último momento le vamos a agregar cebollita de verdeo y un poco de kunatú. Ah, y apagaste el fuego, ¿eh? Orégano, si no te gusta el kunatú, agregale orégano fresco que le queda muy, muy bien, ¿sí? Elijo el orégano. Ahí está. El orégano, ¿no te gusta el kunatú? No me gusta tanto, pero a la mayoría de la gente le encanta. Yo nomás, no sé por qué me agarré con eso. Bien, ahí está, bien, bien espesa. Como dicen en guaraní, jupudasu, ¿sí? Ajá. Bien, bien espesa, abundante, queso paraguay. Ay, qué rico, el queso paraguay. Está nutritivo, riquísimo esto. Nutritivo, riquísimo y después por tres días no tenés que comer más nada, Pedro. Ya estás nutrido. Mira lo que es este queso. Ay, qué rico. Todo efecto especial luego, hoy nos quedó. Ahí está. Bien, con eso me es que es suficiente, ¿sí? Espectacular. ¿Cómo limpiar el borde mientras hago eso? Mientras haces eso, yo tengo la receta para ustedes, así que a tomar nota, ¿eh? Para nuestra sopa de porotos hoy tenemos 250 gramos de poroto pekú, un diente de ajo, media cebolla, medio locote verde, tres tomates perita, un caldo de verdura, 150 gramos de queso paraguay, sal y pimienta a gusto, cilantro fresco a gusto, cebollita de verdeo a gusto. Y para las tortillitas, 300 gramos de harina 4-0, 5 gramos de polvo de hornear copalsa, 2 huevos, 150 cc de leche, sal y pimienta a gusto, cebollita de verdeo a gusto, 100 gramos de jamón cocido ochi y aceite de girasol a gusto. A ver, ¿cómo quedó todo? Bien, ahí está. Qué espectacular. Sopa de poroto fresco, poroto pekú, mucho queso paraguay y estas tortitas, ¿sí? Riquísimo. Riquísimo. Ahí está. Un almuerzo ideal, no me puedo quejar. ¿Pura pila el almuerzo del día de hoy? Pura pila. Bueno, yo sí que después de comer eso me voy a dormir una siestita, Pedro. Unas dos, tres horas me vienen de re bien luego. Bueno, gracias, Pedro. No, por favor. Nos reencontramos. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Gracias a vos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Copanza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Productos Edward, el sabor de la tradición. Fue una realización de Alicante. Tagloamerika. Tama, montajan Tama. Tama, montajan Tama. Caliyetíabox. Merda. Tama, montajan Tama.